... Nuestro máster, el máster sobre el conocimiento actual de las enfermedades raras, es un máster interuniversitario organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y la Pablo de Olavide, en el que estudiamos las enfermedades raras. Estas enfermedades son muy poco prevalentes y aunque cada una de ellas afectan a muy pocos individuos en su conjunto, suponen un gran problema a nivel mundial. Todas son altamente discapacitantes y tienen problemas sociales y asistenciales importantes. De hecho, uno de los grandes problemas es la falta de investigación en cada una de ellas por su diversidad. En nuestro máster pretendemos formar profesionales capaces de abordar esta investigación desde el punto de vista de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de los pacientes y para ello hemos organizado el máster en cuatro módulos que estará impartidos por los más destacados profesionales a nivel nacional y al final un proyecto fin de máster para el cual podréis integraros en un grupo puntero encargado del estudio de algunas de estas enfermedades. Esperamos que os haga ilusión incorporaros a este máster tanto como a nosotros organizarlo y esperamos poder daros la bienvenida pronto.